¡Aplausos! ¡Aplausos! Siembra con nuevos vientos la razón y el equilibrio Oye desprevenido el crujir de los secretos Deja tu alma volar al lugar de los encuentros Despejando tus afectos cual si fuera un libro abierto Vive el mejor momento Despejando la verdad hallarás los elementos Desde lo más vital hasta lo impredecible Y en la aventura posible el temor se esfumará A las cosas buenas ábrele tu corazón Deja ver en tus ojos el amor y la esperanza A las cosas buenas ábrele tu corazón Deja ver en tus ojos el amor y la esperanza ¡Aplausos! No dejes que el pasado atesore tu futuro Dale la oportunidad al presente sin recelo Escucha los consejos de la voz de la experiencia Permítale a la conciencia Permítale a la conciencia cuestionar los desaciertos Dite mejor momento ¡Aplausos! Despejando la verdad hallarás los elementos Desde lo más vital hasta lo impredecible Y en la aventura posible el temor se esfumará ¡Aplausos! 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 Deja ver en tus ojos el amor y la esperanza ¡Aplausos! A las cosas buenas ábrele tu corazón Deja ver en tus ojos el amor y la esperanza ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!